Familiares de un hombre muerto a tiros en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron ese jueves que pretenden beneficiar al imputado con libertad condicional de manera que piden este cumpla la pena impuesta. Ya hace 10 años y un mes y dos días de que asesinó a mi hermano y si él no ha cumplido los 10 años que le echaron fue porque duró 5 años corriendo y nosotros fue mucho la lágrima que gastamos detrás de ese señor él cuando para variar en la medida él decía que tenía insolvencia ahora para él salir de ahí ahora no tiene, ahora se quiere declarar insolvente para que a él lo suelte con la libertad condicional. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté de lugar y vamos a buscar el papel de revólver que ahí lo apreciaron con un revólver ilegal cuando lo apreciaron por segunda vez. Entonces nosotros vamos a ir a donde quiera que haya que ir. Si hay que ir a Santo Domingo ese revólver va a tener que aparecer y ese expediente poco le están diciendo y haciendo a la fiscalía de aquí por corruptos que son. El Pidio Hernández está acusado de matar a José del Carmen Tecada en confuso incidente. Él es un señor preso que mató a mi hermano hace como alrededor de 10 años. ¿Qué lo mató? El Pidio de la Cruz Hernández alias Hacho. Lo soltaron bajo fianza y se fue a correr. Duramos 5 años atrás de él para poderlo atrapar y ahora tiene 5 años preso. Quiere que le den la libertad condicional. Pero yo no creo que sea posible que una gente que se demuestra en rebeldía, que salió corriendo a las autoridades, ahora venga a presentar un presupuesto para que lo suelte bajo fianza. Ya sabiendo todo el mundo que andaba con un arma ilegal en la hora que se apresó y eso no ha salido en la autoridad y ahora no ha salido eso. Y nosotros queremos que ahí cumpla los 10 años que se le dieron. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Pauño.